En la base y el fundamento de toda sociedad está el valor inalienable de la vida. Por tanto, respetemos este derecho fundamental que tiene todo ser humano, que tiene todo argentino. Hoy nuestro pueblo heredero de valores que nos llegaron nuestros próceres, decimos, van toda vida. Ahora, decimos que todo hombre es importante, que no hay sobrantes en la Argentina, que la dignidad de todo ser humano ha de ser respetada desde su concepción hasta la muerte natural. A nosotros, argentinos que estamos caminando este bicentenario de nuestra patria, nos toca edificar desde la sólida roca del respeto, la custodia y la promoción de la vida, no de la muerte. El aborto es muerte de un inocente, de un niño, de un argentino. Y nadie tiene derecho a eliminar voluntariamente la vida de un ser humano, porque vale toda vida. ¿Cuántos argentinos se han pronunciado últimamente a favor de la vida? ¿Cuántas familias? Nosotros los tucumanos hemos sido testigos maravillosos, el 10 de junio pasado, hermosos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos ancianos, cuántos médicos, no tan solo de Tucumán, sino de agentes sanitarios de otras provincias han expresado, no, cuenten conmigo para el aborto, en coherencia con lo que han jurado, con la vocación que han recibido y la misión que realizan en nuestra patria, porque vale toda vida. Edifiquemos nuestra patria sobre la roca sólida de la justicia y el respeto a los derechos de cada uno, y no en la arena de las leyes injustas que atropellan el derecho de los demás. ¿Cuántos abogados se han manifestado últimamente para defender siempre el derecho fundamental de la vida? Porque vale toda vida. Hoy hay muchos argentinos, marginados, descartados y sobrantes, que necesitan de otros argentinos que los incluyamos, que los respetemos, que los cuidemos, que los consolemos, que los dignifiquemos a través de nuestras acciones concretas, de cuidar y custodiar toda vida, en todas circunstancias y en toda la etapa del ser humano, generando así cultura de la vida y del encuentro. Porque vale toda vida.